¿Por qué la llamé PUT? ¿Por qué es la manera en que se comporta una PUT? Hace unos momentos empezó a hacerse tendencia un video, donde podemos ver al actor Alfredo Adame en una fuerte situación bastante polémica. Podemos ver a Alfredo Adame en una contienda callejera contra una mujer y con un hombre. Hasta este momento no se conocen más detalles al respecto, no sabemos qué fue lo que exactamente sucedió. Pero sí podemos ver al también aspirante apolítico, moverse las manos para todos lados con la camisa abierta, en lo que parece ser una gran avenida de la Ciudad de México. Al parecer esta situación sí que se salió de control. Se dice que se trataba de un incidente vial en el periférico sur de la Ciudad de México. Aún así se desconocen los motivos por los cuales se llevó a cabo una contienda física. En diferentes plataformas de internet se han estado subiendo videos editados, como por ejemplo uno donde podemos escuchar la voz de Alfredo Adame, mientras vemos que una mujer se baja del auto y se va físicamente en su contra. Este, al igual que muchos otros videos, fueron editados, con las polémicas y muy escandalosas declaraciones que ha hecho Alfredo Adame a lo largo de los años, haciendo que cada vez más estos videos se hagan tendencia en redes sociales. Como era de esperarse, el polémico actor no ha hecho ni una sola declaración al respecto. Él no ha mencionado acerca de si fue a un incidente, o si de plano él tenía ganas de meterse con esa mujer. A lo largo de los años, Alfredo Adame ha sido un personaje demasiado polémico, pero en los últimos momentos él también dio mucho de qué hablar, ya que fue señalado por el periodista Gustavo Adolfo Infante. Al parecer, Alfredo ha permanecido, presuntamente en libertad condicional, y ha tenido que acudir a afirmar periódicamente su libertad. El titular del programa de primera mano, con sus propias palabras, afirmó lo siguiente. Alfredo Adame ya está yendo cada 15 días a la Secretaría de la Defensa Nacional a afirmar algo por el uso de armas indebidas que él traía. Por su parte, y por alguna razón, sobre esa situación, Alfredo sí quiso romper el silencio. Él afirmó que Gustavo Adolfo Infante dijo una verdad a medias. Durante el programa Venga la Alegría, él también actuó. Dio a conocer que él sí tiene permiso para aportar este tipo de artefactos. Y con sus propias palabras dijo lo siguiente. No tengo ningún contratiempo. Sí, yo sí tengo armas de alto poder. Sí tengo armas, pero estas están registradas. Este fue el Moro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.